¡Suscríbete al canal! Una de ellas, que nació en Córdoba, República Argentina, es chef, asesora en cocina y empresaria gastronómica, es conductora y jurado de Fuego Sagrado que termina ahora, el miércoles ya, tenemos ganador en la pantalla de la tele. ¿Quién es? ¡La gran Lucía Soria! Ella es comunicadora, es conductora de radio y televisión y para tomarse mejor las cosas también es barmaid. Hizo un curso de barman, o de barmaid, ¿verdad? Porque es femenina, la gran. ¡Sofía Rodríguez! ¡Eh, Sofía! Hace años que no he venido al canal, ¡qué maravilla! Llega un conductor, bueno, medio dueño del canal, ¿verdad? Conductor motorizado que domingo, domingo acumula milla, luego jueves hace de culpí un fenómeno. ¡El Rafa Villanueva! Y cerramos con un músico, carnavalero y artista cuyo eslogan, cuyo claim es el showman de todos los tiempos. Recibimos a Rubén Buayé. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, chiquilines. ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien, ¿vos? Una tormenta de fachada. Rubén, es impresionante. Impresionante. Bueno, qué gusto estar acá con ustedes, ¿eh? Ah, porque vine... Y acá, buenas batas, Rubén, claro. Y uno acostumbra a estos lugares tan... Hay que engalanarse. Ahí va, iba a decir eso, y entonces es como para engalanarse en un programa. Perfecto. Me voy y vuelvo para el segundo vlog. En un programa, Rafa. Ahora que te veo, vienes desolado, acordá, al lado del resto. Bueno, pará, ¿cómo está la cosa para el miércoles? Ay, yo tengo una ansiedad tremenda, porque es todo también para nosotros sorpresa, ¿no? Hay un secretismo, aparte, es como que fuera la clave. Pero bien, está perfecto. Está bien que sea así. Yo he apretado gente y no dicen nada. Sí, yo también. Bueno, pero es que no. Yo también. Todos te dicen, no hay confidencialidad, firmamos contratos. Sí, y yo, por ejemplo, ni siquiera hablo con mis compañeros jueces, porque prefiero como quedarme con esa situación de lo que yo voté, ¿no? De lo que yo opiné, y no hacer esta causa común, porque la causa común ya te lleva más o menos a determinar quién es el ganador. Final de Fuego Sagrado el miércoles en vez del martes, Juanvia. Y en vivo, ¿verdad? En vivo, este, el momento en el cual vamos a decir el ganador, con mucha ansiedad, me imagino que los participantes más aún que yo. Y bueno, muy contentos, la verdad que yo muy contenta con la repercusión del programa en la calle, la gente está muy contenta, me dice que aprende cosas, este, que eso a mí me encanta, viste, bien de señorita maestra que soy. Claro. Y bueno. La vinagreta 3 de aceite y 1 de acido. Muy bien, muy bien. No, no sabés lo que me emociona. Otra de las cosas que es increíble, es de los pocos programas que uno ve al ser al aire libre, lo que lleva a grabar y hacer un programa de estos, porque arrancan, se nota luz matinal, y terminan en la penumbra más profunda. ¿Cuánto tiempo para un programa de una y media a dos, como vemos los martes, cuánto tiempo lleva uno? Y bueno, nosotros empezábamos en la Baguala a las 8 de la mañana, 9, y terminábamos cuando el sol se iba, que en ese momento eran las 6, 7 de la tarde. Todo lo que uno ve muy editado, lleva mucho tiempo, la producción gastronómica, armar todas las pruebas, la prueba en sí, también uno después la ve compilada en unos 40 minutos, pero muchas veces llevan dos horas, una hora y media, la última, esta del Cordero, fueron cuatro horas de prueba. Entonces ahí hay muchas instancias que, bueno, la tele después mágicamente lo hace... Desaparecer. Bueno, hasta ligaron con los tiempos, ¿no? Porque ahí te llueve dos días seguidos y te pichó el programa de grabación, como una película en realidad. La verdad que sí, tuvimos muy buena suerte con el clima, y cuando terminamos de filmar ya fue que empezaba el frío fuerte. Pero había días que eran primavera. Claro, exacto. Un éxito. Y bueno, como productora, aparte de la experiencia estuvo buena, que me metí a escuchar en las ideas de lo que se cocinaba. En la parte de, yo lo que hice principalmente fueron los desafíos. O sea, hoy tienen que cocinar el Cordero con las dos ocapañamientos, y bueno, después meterle como todas estas triquiñuelas que tienen los desafíos, ¿no? Como los juegos de beneficio, que te sacamos, no sé, le tenés que sacar cinco ingredientes al compañero. Todas esas malvadas. El Sancho Vá. El Sancho Vá. El Sancho Vá fue alucinante. Sí. Yo lo que hice más fue el contenido gastronómico, ¿no? Y ahí lo bajábamos con toda la producción, y decíamos, bueno, ¿qué más le podemos sumar a esto? Fue un trabajo muy lindo. Precioso. Bueno, vamos a ir hablando más del tema de comida, porque ya obviamente nos convoca y nos apasiona a todos, por supuesto. Pero antes de ello, tenemos que meternos en el WhatsApp del programa que armamos, que esto es Terapia de Grupo. Hicimos, como todos los programas, un WhatsApp con la primera novedad en este ciclo, que es que alguien no tenía WhatsApp y un Rafa Villanueva no maneja WhatsApp. ¿Qué te pasa? O sea, que llega acá y no tiene idea, ¿verdad?, de lo que hemos hablado. ¿Viste, Rafa? ¿Siempre fue o tuviste el probaste? No, no, no. Decidiste, nunca está. ¿Mirá? Sí, sí, sí. O sea, es una decisión meditada. No es que me haga el rico porque no tengo WhatsApp porque me creo vivo, ni mucho menos, ni creo que los que tienen WhatsApp son menos que yo, ni en absoluto. Simplemente es una cuestión de cantidad de comunicación. Yo vivo mi vida comunicándome con la gente. Entonces, si no dosifico eso, llega un momento en el que me tapa el agua y estoy todo el tiempo. Más allá de que hay mucha gente, mi teléfono lo tiene muchísima gente. Y como es gratis, y a la gente le encantan las cosas gratis, y te mandas, acá en el baño, y la verdad no tengo ganas, o acá el negro de no sé dónde, o el enano de no sé cuál. En un momento, viste, voy a decir, bueno, está, paremos un poco la mano. Claro, qué necesidad, viste, de ver todo eso, de, no sé, no me llaman. Pero alguna red social sí manejás. Sí, manejo, claro. ¿Instagram o cuál? Por eso mismo aparte, porque decidí... Elegiste alguna, claro. Elegí Twitter para mantenerme informado, digo muy, opino muy poco, digo muy poco lo que pienso, porque en estos momentos es bastante complicado, pero sí me gusta estar informado a través de Twitter. Y tengo Instagram porque me lo hice en el 2017, cuando hicimos el último ciclo de viajes, que me parecía, hasta si querés, egoísta, andar viajando por el mundo y no compartir alguna foto, con lo que a mí, aparte, me gusta la fotografía, más allá de que me encanta viajar. Entonces, decidí tener Twitter y tener Instagram y ya me parecía... Suficiente, claro. Suficiente. ¿Pero qué entonces? ¿SMS? Sí, me ubicás por mensaje de texto, me llamás, yo te contesto, o mandás un mail. Es buenísimo. Sí. Sí. Igual paso, o sea, me hacen bullying, ¿no? Y obvio. Cuando digo que no tengo... No, digamos, digamos que está bien, ¿no? No uso WhatsApp. Pero me imagino. Y terminan, como diciendo... Ah, qué atrasado. ¿Qué problemas has tenido? ¿Cuáles son tus problemas? No, tengo ningún problema, pero me parece que el exceso de comunicación es tan malo como la falta de comunicación. Claro. Llega un momento que tenés que... Yo, por lo menos, decidí que había llegado a un punto en el que tenía que manejar. Bien, ojo, yo al principio propuse en el grupo, nosotros cuatro, hablar mal de vos, aprovechando que no estabas, ¿verdad? ¿Qué es lo que más le gusta? Pero nadie habló mal. Nadie habló. Al final nadie habló mal del rap. Qué aburrido ese grupo. Pero bueno, dijimos, bueno, empezamos el charlón, hablamos de fiestas, un poco por lo del Rafa, ya vamos a ir a eso. Y gracias a un acto fallido o un teclado predictor erróneo, a una Lucía Soria, en vez de Patria Gaucha le salió Patria Guacha. Entonces, por eso el programa se llama Patria Guacha, como grupo de WhatsApp. Alguien me pasó en el periodista deportivo, los guachos del pantanoso, por progreso, ¿verdad? La crónica de su época. Y armé el logo del programa y del grupo de WhatsApp, que es una delicia, realmente. La mano del diseño. Yo dije, Patria Gaucha, ¿a quién tiene que estar en el centro? Un lopecito, por supuesto. Obvio. Todo tostado. No pude corregir la guacha. Le puse el progreso arriba, Tela abajo y Patria Guacha. Un poco pobre el diseño, pero bueno. Está muy bien, ¿eh? Ni siquiera el redondel por afuera, ¿viste? Exacto. No quise ni intentar cambiar el gaucha de la palabra en el orden de las dos vocales, hubiera sido imposible, ¿verdad? Si estaremos acelerados, que yo nunca me di cuenta que habías puesto guacha y yo leí gaucha. Claro, sí, señor. Sí, creo que Rubén tampoco la viola. No, no, yo lo vi, pero después ya lo corrigió, creo. Sí, yo dije que me había salido el que te escribe solo, ¿viste? Pero Patria Guacha para un programa de radio es tremendo. Muy bueno, ¿eh? Por ejemplo, que salen esas cosas naturalmente. Cuando quieras peinar interior ya tenés Luchi el nombre ya de frente y mano, Patria Guacha. Bueno, hablábamos de fiestas, ¿no? Diciendo, bueno, ¿cuál es la fiesta que más les gustaría conocer o que más han ido? Y ahí se dieron varios nombres, Patria Gaucha, obviamente, Minas de Abril, Semana de Cerveza. ¿Hay alguna que hayan ido demasiadas veces y ya voy contigo como si fueras el profesional en la materia ahora? Rafa, Rafa es un emólogo, Rafa es para todo, digamos. Sí, varias veces. Claro, sí. Para Patria Gaucha, por ejemplo, entonces, ¿cuántas veces? Todos los años de subirte a mi moto, menos el año pasado, que bueno, se suspendió, no se hizo. Ocho años, por lo menos. Sí, sí, por lo menos sí, siete, por lo menos siete. Salvaje. Y como la Patria Gaucha, el Festival de los Limar, las grandes fiestas, Minas de Abril, las grandes fiestas, sí, el Festival de los Limar, la fiesta de la cerveza. Yo tuve una mala experiencia en Patria Gaucha, con el grupo folclórico que teníamos. Yo actuaba solo, como sigo actuando ahora, con pista, ¿no? Pero paralelo, tenía un grupo folclórico llamado Los Trovadores, que ganamos primer premio acá en Montevideo, primer premio en el primer festival de San José, el mate, el primer festival. Esa es otra gran fiesta también. Ese fue el primer festival de San José, ganamos el primer premio, y nos mandaron por Montevideo, por la Intendencia de Montevideo, a actuar a Patria Gaucha. Pero, ¿qué pasa? En Tacuarembó todavía, en ese momento, 2004, 2003, existía que del medio del país para abajo son del sur, y para allá del norte. Entonces, el animador a propósito anunciaba, Trovadores desde Montevideo, desde el sur de la capital, y entonces la gente, ¡uh! ¿Ah, sí? Sí, nos chiflaron todo. Ah, tipo Viña del Mar, ando para atrás, mira qué claro. Con letras y música de Rubén Boyer, no sé qué, todo bárbaro, bien, ¿viste? Pero, ¿cómo terminó? Que terminó la gente parada de pie, parada de pie, por supuesto, parada y aplaudiendo. ¿Qué nota? Vos, Sofía, ¿verdad? Salimos segundo. Mirá qué bueno. Estaba Juan Carlos López, el payador de ahí, jurado. Ah, Juan Carlos Lópezito, pero el payador. El payador, claro. Vos, Sofía, hablaste de la tomatina, ¿te gustaría ir a la tomatina? Bueno, porque, en realidad, está la cata de tomate. Sí. Yo no sabía que, no sé muy bien cómo es. Ah, que, ¿eso este año en Payandú no fue? Sí, el año pasado, creo, ¿no? El año pasado se hizo, y me gustaría, no sé exactamente, sé que obviamente hacen una cata de tomates y una exposición y un montón de cosas, pero no sé qué más hacen, pero cuando me enteré que lo hacían, enseguida me puse a pensar en la tomatina de España, ¿no? Dije que estaría bueno tener una, no sé si hacen algo similar o qué. No, en la guerra de tomates, no. O sea, la tomatina está basada en... Por eso. La tomatina es una larga noche. Que fuiste, aparte. Sí. Y fui como Sofía, o sea, fui con muchísima expectativa. O sea, era la fiesta... A ver, yo armé el programa para ir a la tomatina. O sea, no te lo colmó. O sea, le pedí una reunión al gerente de programación del canal, todo pensando en ir a la tomatina y nada más. Después, el resto de las fiestas no me importaban. Yo quería ir a la tomatina y estar en la tomatina, y me llevé una gran desilusión. Ay, no me digas eso. Sí. ¿Por qué? Porque es una fiesta muy violenta. La barbarie. Sí, hay una energía muy, muy, muy violenta, muy cargada. No queremos entonces la tomatina. No, no sé si no queremos. Yo fui pensando que la iba a pasar bomba. Y que iba a ser increíble, que era una fiesta alucinante. Y me encontré con un australiano y un japonés mojando la toalla, como hacíamos en el club. Mojando la toalla, ¿viste? Haciendo el torniquete y por el lomo, una y una, una y una. Y esa imagen la tengo grabada a fuego. Y después el tema de lanzarse tomate, todo es bastante... Uno piensa que es divertido, pero... Se van a regresar rápidamente. Claro. Exactamente. Pero igual es, ojo, es una linda fiesta. Me pasó todo lo contrario con San Fermín. Yo no tengo nada que ver con la cultura taurina. Me parece una cosa del medio ego. Pero a su vez, llegué ahí así, como en puntillas, ¿viste? Como con asco. Y pasé los mejores cuatro días de mi vida. O casi, diría que fueron increíbles. ¿A esa volverías, si te dijeran, sacá la cámara, andá por placer? A esa fiesta es la que volverías de todas. Me encantaría volver. Mirá. Me encantaría. Me encantaría. Más allá de... Justamente todo lo... Por lo mismo, pero todo lo contrario, digamos, de la tomatina. Es la energía que hay esos siete días en Pamplona, que es una ciudad de muñecas, aparte. Es un pueblito, en realidad. Es alucinante. Son 300.000 personas y llegan 3 millones de personas. Una locura. Entonces, la fiesta está en todo el... O sea, por donde camines, están los San Fermín. Claro. Entonces, todo el mundo vestido igual, también le da como un toque muy democrático. Claro. El carnaval de Artigas también es otro lugar que me gustaría experimentar. ¿Vos, Luchy, metiste alguno acá? No. ¿No? Yo, la verdad, de fiestas, no soy muy asidua. Descapás a la multitud. No, eso. Me pone bastante nerviosa la multitud de gente. O sea, no la paso bien. Me tiendo a ponerme en un rincón. No. Bueno, el jueves 19, hacía fecha del Día Mundial de la Fotografía. Mucha gente saludó fotógrafos, saludó varillones y demás. Y les pregunté si se animaban a compartir alguna fotito extraña, insólita o curiosa. Y Rubén rápido arrancó con una... Es impactante. Vamos a verla ahí. Ustedes la comentarán. Y Rubén, ¿esto cuándo fue? Contanos un poco. Esto es insólito porque todos los días ando así, te imaginas. Qué morras. Buenas chochas. Era Petru en esa época. 1984, Los Tamberitos. Ya. ¿Se llamaba? Carnaval. Yo estábamos haciendo un ensayo general con vestimenta y justo yo tenía que hablar así y uno me sacó la foto y después me la dio y me quedó. La tengo en el álbum. Por eso te la mandé. Pero eso, ya ves la carita mía, en 84 fue. Qué bien. Había que ser muy valiente para vestirte. Sí. Oye, fácil. Oye, una papa. Eso se hizo muy bien los deberes y mandó una especie de book excelente. Y rescatamos dos. Bueno. Por lo extraña. La primera es, creo que en Colonia del Sacramento. Eso. ¿Puede ser o estoy mal? Esa es actual. Es como una especie de, no sé, de bicho bolita, no sé qué decir. ¿Qué estabas perdiendo fuego? ¿Qué estabas perdiendo? Estaban tratando, fuimos a Colonia, en realidad con el equipo de Tres Almas, nos sabíamos hacer un rodaje con las bodegas de Carmelo. Y nos quedamos, terminamos de cenar, no sé qué, no sé cuánto, nos íbamos y, bueno, pasamos obviamente por la iglesia de Colonia. Está tan linda iluminada. No sé si han ido últimamente a Colonia, pero allá hace un tiempo, tiene una iluminación fabulosa. Y, bueno, estábamos los cuatro, ellos dos y mi novio y yo. Y digo, bueno, vamos a sacarnos una foto. Pero no había nadie en la calle, era cierto. ¿Quién la saca? Claro. Le digo, bueno, está perfecto, no importa, apoyo el teléfono contra el árbol y lo dejo con el timer. El teléfono se cayó 33 veces y, obviamente, cuando miro así, estaban hace tres horas los tres riéndose de mí, sacándome 800, hay otras que no puedo mostrar, obviamente. No, 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 no. La siguiente es linda también y podés darnos también una especie de contexto o background. Este, el motivo indígena, con chapa argentina, ahí yo no descubrí dónde. No, pero eso, no sé, fue una casualidad. ¿Esto es acá? Eso fue un, sí, es acá en Montevideo, en la zona del puerto, en una fiesta de cumpleaños de disfraces de una amiga. Que además es curioso, porque mandé unas cuantas fotos de disfraces, porque a mí no me gusta, no me gusta disfrazarme, no me gustan las fiestas de disfraces, para nada. Y me doy cuenta que en toda mi vida estoy llena de fiestas de disfraces. Te persigue. Capaz que es eso, que abusaron tanto de los disfraces que ahora los repeló. Qué bien. Y ese casquete de Juan P. Rivera, mi querido amigo, que me lo prestó. Es bueno, buen style. El de Vilas People, parece, ¿no? No es como la pluma del plumero, viste, que te pusiste con una cinta. Claro, tal cual, si no, hay un nivel. El disfraz chume va a cumplir, ¿no? Era pro. Estaba muy bien. Y después, bueno, palpitando el final del Fuego Sagrado, dije, hay que aprovechar la volada para preguntar algo medio extraño, que es si tuvieran un asado y viene un mago en vez de un mozo, ¿qué es lo primero que le piden? Y hubo respuestas variopintas, por ejemplo. Rubén arrancó con carne con hueso o pulpón jugoso. Sí, la tira, la tira, ¿viste esa tira que viene con las costillas, viste ahí? Sí. O sea, si tenés un corte, elegís tira de frente y mano. Sí, 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 siempre elijo. Siempre, si no hay pulpón. Pulpón, claro. Porque las dos cosas que me gustan hacer. Clásico, Rubén, bien. Clásico, fuerte y al medio. Sí, sí, y en todos lados, he viajado fuera del país y he comido lo mismo. Mirá. Que mi señora siempre se enoja porque se debe probar comidas distintas de otro país. No sacas de las... Yo, carne, papa frita, milanés. Bueno, Sofi, metiste picada de morrón, molleja, proborones, matambrito y plato picaña o asado. Sí. Y si te dijís una cosa de todas estas, ¿la que más te gusta? Creo que la picaña. La picaña es tanta tarde. Un corte de carne que me apasiona. ¿La picaña es el entrecor o no? No, no, la picaña es la tapa de cuadril, ¿no? Claro. Bueno, todo es impresionante. Muy bueno, ¿eh? Excelente. Sabe, sabe. No, y tiene como esta capita de grasa por arriba. Que no hay que sacarla. No, que no hay que sacarla y que lo que tenés que hacer es cocinarla siempre primero del lado de la grasa para que se vaya como desgrasando y quede como una capita fina, crocante de grasa. Es un corte medio brasilero aparte, ¿no? Bueno, los brasileros lo aman. Eso es lo que yo iba a decir, que la picaña yo comí en Brasil y comía acá. En Brasil cuando hice la propaganda muy famosa de esas que vos conocés. Y me gustó más que la de acá, la picaña. No sé si hicieron algo distinto. Yo creo que la vienen haciendo hace mucho más tiempo. Y eso, y viste que a veces las ponen en, ¿cómo se llaman? Los linchos. Los espetos corridos. Estas cosas y que ponen todas las picañas y esa grasita de la picaña que va cayendo una arriba de la otra. Es morrón. Qué belleza. Bueno, y en tu caso, como especialista, metiste provolone con morrón a las brasas. Qué raro eso. Porque tuvimos una charla, ¿por qué? Acerca del morrón. Y estabas como muy reticente. Sí, pero bueno. A la comprobolone adentro. Te digo la verdad, Rosa. Es más, yo eliminé el morrón de la parrilla. No, no. Y Lucía, y ahora noto que me mentiste. No, miren, y por eso, te juro, para quebrabes esta lanza, puse además morrón asado a las brasas. Esto quiere decir la quemada del morrón entero, ¿no? Que lo tirás ahí en las brasas, pero se quema todo como al rescollo. Lo pelás y ahí queda el morrón hermoso, como... ¿Y ahí el queso? No, nada de queso. Ah, derecho. Claro, yo digo, yo quiero un provolone, como de la rodaja a la plancha. Estoy como gritando, no sé. Un provolone y al lado el morroncito quemado. Está con su nombre de fos sagrados. Es que empezamos a hablar de la picaña, se me hizo agua a la boca, que es un asado. Ya. Y después chori, salchicha, parrillera, tira y pulpón, igual que Rubén. Sí. Corte, si te vayas a elegir, ¿uno? ¿Asado también? No, me iría más por el pulpón. Me gusta mucho el pulpón. Igual una cosa que no me animé a decir ahí, para mí lo más rico del asado es la ensalada de papas. Para mí si hay un asado sin ensalada de papas, me muero... ¿Papa, huevo y perejil y mayonesa? No, mayonesa no. ¿No? Mayonesa no, no me gusta. ¿Papa, huevo? ¿Papa, huevo, perejil, vinagre, algún vinagre? Sí, es un condimento. Eso. Que quede bien rica. Qué lindo. Rafa, ¿de asado? Yo soy muy de la chura, chinchulín, choto, me encanta. El chorizo, también me gusta. La molleja, alucino con la molleja. Qué rico. Sí. El provolone tiene que estar siempre. Soy más de la picada que si me decís de sentarme a comer, ¿viste? El plato, una carne. A mí me gusta más, tipo, sacar e ir picando y que todo el mundo picotee. Para tiempos de pandemia no es recomendable. Pero bueno, antes lo hacíamos, digamos. Qué impactado esta semana en la radio, se hizo una columna de Anthony Burdén que falleció y vino a Uruguay dos veces, que creo la última vez fue al mercado del puerto con un amigo de él, pidieron un bracero para dos, lo terminaron y se pidieron otro. Y se lo clavaron a la carrera. Después siguieron comiendo chorizo al pan, chupando vino en botella. Yo no puedo hacer asado porque vivo en un noveno piso. Tendría que reformar la casa yo. ¿Cómo podría ser? Ay, qué jugador Rubén, cómo te amo. Sí señor, tenés toda la razón porque podés aprovechar la reforma. Casas de Castro, Rubén. Ofertas para dejar tu casa impecable antes de recibir visitas. Y la pregunta que le hago a ustedes y a Rubén es, ¿cómo haces Castro? Es excepcional. Algo te llevás, por esto algo te llevás a Castro. No, no. Un centro maravilloso. Sí, pero estabas preocupado que no lo hacía Rubén, estaba por acalambrarse el amigo ahí con la cartulina, pero gracias a vos salió. Por la salud del productor. Ya le temblaba el papel así al Maxi diciendo, lee vejiga. Vamos a qué, al contestame. Se acalambró, ahí entró el contestame, muy bien también. Bueno, son preguntas random, muy sencillas, ¿verdad? Para que respondan lo que se les ocurre. Como se viene anoche en la nostalgia, ¿cuál es la fiesta más insólita en la que estuvieron? Hablando de fiestas justo en el comienzo. Capaz que alguna disfraces. No tiene por qué ser célebre, pero es una fiesta particular, privada. Bueno, yo empiezo con la que se me ocurrió. Porque la verdad tengo una memoria de hormiguita, pero también no es un fiestón, ¿eh? Ya quiero contar. Todo en escala chica. Todo en escala chica. Pero una vez, en Pueblo Garzón, cuando yo todavía vivía en Pueblo Garzón, y había un teatro que estaba activo. ¿Eh? Sí, sí, sí. Un teatro que se llamaba El Galpón del Molino, vino a tocar Bajo Fondo para una fiesta, un casorio de 30 personas. ¿Cómo decía? Bajo Fondo ya en su momento... Crema. Bajo Fondo, Bajo Fondo. Bajo Fondo, todos. En ese teatrito, para un casorio de 30, los veías ahí a los tipos sonando en el medio del pueblo, se escuchaba desde la otra punta del pueblo, porque yo después me fui a mi casa, seguían y lo escuchaba. Y dije, esto es una locura. La gente bailaba todo, ¿viste? Y aparecieron la gente propia del pueblo, que también por ahí no habían escuchado mucho Bajo Fondo, pero se empezaron a acopar y fue una tomada ahí media del pueblo general que estuvo interesante. Qué impresionante. ¿Rafa? Yo estaba en muchas que no se pueden contar y... ¿Fiestas negras? No, no. Pero quedaba bien decirlo. Paco es el personaje. No, para mí hay dos, tres fiestas, bueno, no tienen por qué ser célebres, pero yo caigo en eso por una cuestión de laburo. Para mí los San Fermín son increíbles. El Carnaval de Bahía me parece una fiesta increíble. Yo soy un poco como Lu también. A mí las masas me apachuchan. Pero ver 5.000, 10.000 tipos vestidos iguales bailando atrás de un camión con música me parece algo de verdad increíble y muy democrático, digamos, como muy igualitario. Los blocos, como le dicen. Exacto, los blocos eléctricos. Eso es un fiestón. Y después nosotros tenemos una fiesta que es muy original, que yo la vi solo en Galicia, en España y no la vi así, tan de la casa, digamos, sino más organizado, más a nivel ayuntamiento, que es el Carnaval de la Pedrera. Pero la parte de la guerrilla del agua, para mí es mágico. Mágico, pero mágico. Mirá que por suerte, por mi trabajo, he tenido que estar en millones de pies. Se la han dado, aparte, ahí fue, bueno, hace esos cuadros también los bañan. Pero realmente es, ves padres, hijos cargando camionetas con bombas de agua, viste, cuando es de la familia, ¿no? Esa guerrilla de agua que es de la familia, que es del pueblo, que todo el mundo se conoce, que si pasa una madre con un bebé en brazos, nadie le va a tirar y nadie te va a meter una bomba de agua para dentro del auto. Hablo de ese Carnaval de la Pedrera. Me parece increíble. ¿Sofi, Rubén? Yo, hace muchos años, cuando adolescente, digamos, me arañaba en Punta del Este con mis amigas. Esa es la típica, viste, que salís a tomar algo, no sé qué, no sé cuánto, a un boliche, terminás conociendo, no sé, un grupo de amigas, un grupo de chicos, chicas, no sé qué, no sé cuánto. Y íbamos a ir a bailar, pero al final, bueno, básicamente nos invitaron a... No, vengan, que una amiga hace una fiesta, que no sé qué, que por ahí, por la Juanita, decíamos, ¿cómo nos volvemos después? Bueno, no sé, vemos... La cuestión es que... Está, nos fuimos para allá. Entramos, una mega casa, o sea, entraba, si era como una especie de bosque, ¿no? Y después, después pasaba el bosquecito... El rancho, ¿eh? Bueno, mega... Acerón. Playa, no sé qué, no sé cuánto. Y era como un ambiente tan bizarro, y a mí me veía un montón de caras que me sonaban conocidas y no me terminaba de dar cuenta de dónde. Y charlábamos, y no sé cuánto, y de repente veo pasar un pibe, una piba a caballo, y yo decía, oh, está todo rarísimo, gente vestida rara, no sé cuánto. Y en un momento agarro así una amiga y digo, che amiga, ¿quién será esta fiesta? Porque a vos no te parece que hay gente como conocida, que le ves la cara conocida, y me dice, sí, ¿cómo no? Obviamente, me dice. No sé cómo terminamos una fiesta en la casa de Alan Faena. No, pero fue como bizarro, y toda esa noche fue bizarrata. Todo el entorno era bizarro, obviamente. Y claro, los famosos, que las caras conocidas eran modelos, eran no sé qué, en la época, obviamente de esplendor de Punta del Este. Pa, claro. Estaba full, panchodoto, etcétera, etcétera. Nosotros mirábamos y no podíamos verlo. Qué excelente, no le llevaron nada ahí, un cenicero, nada. Era lindo, era saludable. No, viste, era como... O sea, nuestra preocupación era cómo íbamos a llegar a casa, básicamente, ¿no? Y mirábamos todo aquello y decíamos, no hagamos nada en esa casa, que pase algo, que pase yo. Rubén, nada. No, no me viene nada a la mente, porque generalmente siempre fui a Atue, me fui, viste, en las fiestas, estoy hablando, ¿no? Me pasó una noche de la nostalgia que no Atue hace muchos años, estoy hablando de muchos años, ¿no? De que nos cobraron una... el ticket por la comida y la actuación y todo, y me quedé helado con el platito que me dieron. ¿Es Cassani o qué? No, una lechuguita con eso que te ponen, viste, como para los millonarios, viste, que te ponen esa lechuguita con otra cosita, con otra cosita, terminamos en una pizzería. Ay, que re quemado, zapato. Sí, 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 por eso fue muy insólito eso, fue una noche de la nostalgia muy insólita. Bueno, ¿cuál es el trofeo que más atesoran? ¿Pueden ser premios materiales? ¿Pueden ser algo más conceptual? ¿Tienen alguno? Capaz que en la cocina es fácil ganar premios de, ¿o no? ¿No? No, yo no, 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 no recuerdo ningún premio así específico. Creo que más como tesoro, diría, pero tampoco lo siento como algo, me da mucho así como, diría mi hijo, viste, pero tampoco es un premio, creo que es una bendi, es una bendi, nada. La bendi, no es un tesoro. Sí, sí, sí. Rafa, algún premio así. Yo tengo cosas así, varias, por mi trabajo en 3 a 0, en El Espectador, con el profe Piñerú, además en el fútbol tengo varias camisetas que atesoro muchísimo, de regalos de, no de amigos, pero sí de jugadores con los que hemos tenido muy buena relación. Mi pasaporte es un tesoro, por lo que significa, digamos, ¿no? Claro. Es algo que los guardo todos, guardo pocas cosas, soy un tipo bastante desprendido, pero los pasaportes es como algo, es como... Es historia. Sí, tal cual. Los veo y digo, esto realmente me los llevo, ¿entendés? Todos los sellos que hay acá, los tengo acá adentro, entonces, eso realmente es como mismo un tesoro. Bueno, vos Rubén tenés varios, tenés el de los duques, ¿no? Sí, yo los atesoro tremendos, todos, todos, para mí, todos son importantes. Pero ese, el más grande es el de Carnaval, ese primer puesto. Sí, sí, el primer premio en el 98, después gané tres primeros premios con el Folclore, como te decía, y después tengo tres terceros premios, segundos premios, a la mejor, este, jurado de Carnaval, el jurado de un animador de Carnaval. ¿Ah, sí? ¿En qué te ha hablado? Sí, en el Liverpool, en 2007 y 2009, por una radio, radio M, no sé cuánto. Este, ¿y qué te iba a decir? Es un carnavalero que la conduce. Pero yo atesoro eso, y como secundario, lo que atesoro casualmente son todos los videos de mi viaje. Ah, vos sos loco, tenés, te gusta guardar archivo abundante, Rubén, es impresionante. 30 países conozco ya, hay 284 ciudades porque las tengo apuntadas. ¡Qué bien! Las tengo apuntadas, por eso me las sé de memoria, ¿viste? Fui a actuar y a algunas de paseo, ¿no? Claro, claro. A actuar fui a España, a Suecia, que me llevó el finado, Pepe Veneno, el de La Soberana. Mira. Ahí estuve en Madrid, Valencia, Alicante y en Estocolmo, Suecia. Notable, Rubén. Y en el 2000 estuve en Estados Unidos, que me llevaron también a actuar en el 2000, y eso de Estocolmo, Suecia, fue en el 2001. Pero después hice, pila de paseo, hace poco fui a Turquía en el 2018. Qué lindo. Sí, me encanta viajar, me encanta, y además hago los videos, como si fueran documentales. Pongo todo, ¿viste? ¿Cuántos kilómetros hice? ¿Cuántos habitantes hay en cada ciudad que puse? Qué enroscado, es excelente. Todo, todo, todo. Realmente un diario de viaje. Tremendamente, te juro que sí. Sí, bien. Tremendamente. Vos no sabés, y te pongo de qué fecha fui, hasta qué fecha hice el viaje. Y sos de guardar, tipo, el boleto de tal cosa, o la entrada a tal museo. Sí, sí, sí. Guardo todo, hasta los hoteles, los nombres de los hoteles. Qué maravilla. Sof, ¿algún premio como acá ahora o de la vida misma? Sí, en realidad, siempre es lindo que, obviamente, que premien tu trabajo, y en Uruguay, en general, los que trabajamos en los medios, en algún momento u otro recibimos reconocimiento, los iris. Ganaron contigo, bueno, el premio tal, y me parece que los tengo y los atesoro y los valoro. ¿No fuiste joven sobresaliente, por ejemplo? Yo no llegué a ser joven sobresaliente. No. Joven sobresaliente con Juan Herrera, ¿no? No. Yo no gané nada todavía. Fui mujer del año, pero no joven sobresaliente. Ah, bueno, bien, vale más ese todavía, claro. Bueno, no sé. Bueno, no sé. No importa, no importa, es un reconocimiento a lo que haces. Pero yo soy más, en realidad, atesoro más otro tipo de cosas que, por ejemplo, el título de mi carrera, porque me costó mucho, mucho de pasarlo, entonces para mí fue como un reconocimiento enorme, atesoro, tengo muchas cosas de mi abuelo, paterno, materno, muchas, muchas, muchas guardadas, porque es como una cuestión que me conecta. Soy más de ese tipo de cosas. Él coleccionaba pizarriles, entonces tengo un recuerdo de eso, yo qué sé. Vamos por ahí. Muy bien. Y la última por esta vuelta. ¿Tienen alguna obsesión que se pueda contar, por lo menos? Sí, sí, yo tengo un montón. Ahora, lo que se me viene a la cabeza justo el otro día se reían de mí, que es que el tema de la manteca, no puedo, o sea, tengo que recorrer con el cuchillo toda la manteca, no puedo socavar, digamos. No van con la manteca en B corta, me parece una cosa aberrante. Pone loco. Aberrante, de verdad. Entonces necesito que sea parejo el, digamos. Pero del tipo, ves a alguien que está dándole en B. Si es mi manteca, me pongo loco. Me pongo loco, me pongo loco. No le digo nada, capaz que no le digo nada, pero miro para otro lado. Pero después va, sí. Trato. Pero si me toca a mí, después le pido la manteca y la emparejo. Te juro que la emparejo. Es excelente, es muy buena. ¿Tusidad? Algo así, estaba pensando. Creo que no. No, yo durante mucho tiempo fui como muy obsesionada y buscando esta cosa como de la perfección que no existe en mí, o lo que yo creía que era en mi carrera. Claro, tuviste que hacer terapia por eso. Hago hace años, pero está bien. No solo por eso. Sí, claro que está bien. Claro. ¿Tienes un tema de autoexigencia, de profesionalismo, de trabajo? Sí, sí, pero bueno, por suerte fui creciendo, gracias a la vida, y me tuve herramientas para darme cuenta que, bueno, que tampoco uno se puede obsesionar tanto con algo que nunca llega. ¿Viste? Lo que pasa es que también vivimos, para mí, en una época, en una era en la cual están todos estos estándares de lo que uno supuestamente tiene que ser o lo que vos como profesional podés llegar a ser y mirá al otro en Instagram y lo que hace y mirá, y es como todo un ideal muy ficticio, ¿no? Entonces, a veces, y en esta generación, qué sé yo, mi generación o muchas cercanas, que nos pasamos, como viste, buscando atrás de la zanahoria, que ni sabés qué buscás, pero, y con mucha exigencia. Entonces, la verdad que cuando pude soltar un poco eso y decir, estamos haciendo lo mejor que podemos, fue realmente como, se me fue como esa locura de exigirme a mí y a los demás, ¿no? También, este, cada tanto, sí, obvio, me considero igual una persona exigente, pero no a ese punto. Claro. ¿Sofi, Rubén? Yo soy obsesivo con la prolijidad, pero malo, malo, mal, 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 pero mal. Con lo que contaste de los viajes, con esto da para preocupar. Sí, 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 pero soy, viste, de, si te pongo una cosa ahí, tiene que morir ahí. No me lo vayas a mover porque también te pones loco, claro. Sí, sí, sí. Mi señora se pone a limpiar y lo corrió un poquito y ya me disgusté, viste. Pero eso pasa mucho, a mí me pasa también. Soy malo, 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 me gusta todo igual, no me gusta que me cambien las cosas en la computadora, no me gusta los íconos, si los estaba acá, no me los ponga para acá, viste, obsesivo, mal, 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 mal. Bien, ¿Sofi? Soy toda llenita de obsesiones. ¿Por cuál empiezo? Horrible. Me pasa lo de la computadora, si veo que está, o sea, las carpetas van para un lado y los documentos para otro. Y no, 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 no. ¿Lo dice con los...? Es así. Es así, no, no. Es lógico. Pero nadie así es día, ¿por qué no podría...? No, pero tengo muchas obsesiones en mi casa. Yo qué sé, no sé, por ejemplo, voy a almorzar o lo que sea y quiero queso rallado. No me traigas, no me vayas a traer el queso rallado en la bolsa. Si hay una quesera, ¿qué te cuesta poner la quesera, la cuchara y tapar la quesera? Ah, claro. A ver, en vez de tomarme la botella, ponme una jarra o yo llevar, ¿no? Es como que tengo como esos ponentes, pero a miles, ¿eh? Pero no me, así como los tengo y soy obsesa, no me molesta hacerlo yo. No me exijo a los demás que lo hagan. De repente vos venís y no sé qué, me ponés la botella así de plástico. Yo me paro, me levanto, voy, llamo a la cocina, le pongo la jarra y traigo la jarra. Y aquí no va a dar nada. No pretendo que vos... Sí, sí, sí. ¿No generás un problema por eso? No, no, no. Pero pará, ¿en la convivencia lo mismo o en la convivencia cambia esto de que no exigís al otro? No, porque... Ah, no. Qué buena pregunta, decímelo, Pablo. Pará, no, no, no. No, es que hay una cuestión, me parece, básica de respeto. De convivencia. De convivencia, que son acuerdos que hacen. Yo ahora vivo sola, o sea, que el acuerdo lo hago conmigo, conmigo misma. Pero digo, me parece que cuando estás en convivencia, convivís con alguien, es que hay cosas que te tenés que fumar y hay otras que el otro tendrá que fumar y... Tomás teléfono. Son contratos. Beso, Tobita, pero se está mirando. No, pero yo soy muy prolija, a mí me gustan las cosas como... me embola la toalla en el piso, porque no, es como una... no, no va, si hay un parchero para colgarlo, pero todo va a ser una persona extremadamente prolija, así que no, eso no podría ser un problema. Bueno, ya que estoy contigo, Sofía, y hablando de estas cosas, ¿por qué te digo, como pregunta infrecuente, te picó el bicho de la coctelería, de ser barmaid? Pará, no soy barmaid, yo juego, sí, está, con Santiago Urquhart le mando un peso grande, me dio unas clases. Entonces, en realidad, o sea, todo... ¡Ay! Dios mío, eso es pleno pandemia, creo. Ah, ¿lo viste en esto, mirá? Sí, sí. Bueno, en realidad siempre me gustó la coctelería, bastante chica, y hace ya unos cuantos años, te diría hace como 15, tuve la oportunidad de viajar y empecé a ver que en el mundo la coctelería estaba como pegando un giro, se estaba modernizando, y de repente ibas a un bar o un restaurante o lo que sea, y pedías un gin tonic, y no era un gin tonic, un gin así cualquiera, una tónica sin fuerza y ni siquiera una rodaja de limón, un triángulo, un gajo de limón tirado, ¿entendés? Que era como mucho más elaborado, y ahí como que me empezó a gustar, y toda la cuestión estética, y yo no soy de las bebidas fuertes, a mí, por ejemplo, el whisky, no tomo whisky solo, no es una vida que me cope, entonces me gusta tomar cócteles. ¿Mezclas? Las mezclas. Y ahí me empecé a copar, y no sé cuánto, y empecé a seguir en Instagram a Tato Yobanoni, que es el uno en Argentina y en el mundo, está dentro de los mejores del mundo, y me empecé a meter, y a estudiar, y no sé qué, y empecé a probar, y a mezclar, y está, y pasó. ¿Y cuál es el trago así para cerrar esta etapa linda? ¿Qué más te piden tus amigas o conocidos? ¿Tú fuerte es el gin tonic? No sé si me es fuerte, pero me encanta, y es... Se puso como de moda hace un par de años. Sí, hace ya... Qué rico, es hermoso el gin tonic. Muy lindo trago, muy amigable. Es muy amable. Y lo que dice Sofía es que la coctelería en un momento se puso mucho más de cocina también, ¿no? Claro, la gastro coctelería. Exacto. Empezaron a hacer syrups, que son como almíbar de diferentes sabores. Hay una producción hoy en día de la coctelería que es como... Hacen la mise en place, que es lo que nosotros decimos como los cocineros, ¿no? Que es todo lo que haces previo a un servicio, que es casi igual a lo que tiene que hacer un cocinero. No es cortar el limoncito, así, no sé qué. Tac, 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 afuera. No. Es hilo cristalino. Hacen eso. Se ve un montón de cosas. O sea, se profesionalizan. No es que antes no fuera profesional, sino que me parece que se abrió, se amplió. Se amplió. Y en realidad hoy te tomás un gin tonic con quinotos, que en realidad, ¿qué ibas a imaginar? O con arándanos, o con granada, o con pomelo, lima, limón, naranja... ¿Con quinotos? ¿Higos? ¿En serio? Yo me hubiera pensado que iban a profanar el gin tonic. El otro día, en un evento, hicimos uno con membrillo. Este, membrillo, cardamomo y un poco de limón también. Ah. Porque es eso, decís, bueno... Y el gin tonic es como esa bebida, tipo, que es como una carta blanca, ¿no? Vos ahí podés empezar a jugar. Ojalá cualquier cosa. Y lo vas como eso, poniendo un poquito más complejo. Acá la gente que nos mira debe estar mirando el vaso de agua, ¿verdad? O el refresco sin gas caliente, diciendo, qué vida miserable. O no, ¿por qué? O tomando un aperitivo, ahora está la onda del vermú. Me gustaba mucho la palabra cóctel, ¿verdad? Como cuando se pronunciaba cóctel. Cóctel. Qué hermoso. Bueno, estamos a 20 de agosto. En cuatro días se viene la noche de nostalgia. Y como tenemos un cantante excepcional, le pedimos a Rubén que nos regale un midlay nostálgico, con dos canciones, por lo menos. Para Rubén. ¿Tenés micrófono? Vamos a ver cómo sale. La sacaste como un... Pensé que sacabas un arma, Rubén. ¿Qué nos vas a hacer, Rubén? Vamos a hacer un tema de Gloria Gaino, que generalmente los temas de Oldie los paso al español. Pero como no lo tengo muy de memoria, voy a hacer las letras de Celia Cruz, que es más linda. Versión, perfecto. Porque era algo más seguido esa. Y vamos a terminar con un tema que, en Tropical, para hacer Pumpa Arriba, así bailan todos, el alacrán. Con ustedes, el showman de todos los tiempos. Adelante, Rubén. Mi voz puede volar, puede atravesar, cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción, así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé, será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música más linda de la rodada y que sentí, oye, mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras suene una canción, con mi swing la cantaré, seré siempre lo que fui, con mi ritmo para ti. Yo viviré, yo viviré, yo viviré, viviré. ¡Nuico! ¡Nuico! Oye colega, no te asustes cuando veas Oye colega, no te asustes cuando veas Al Alacrán tumbando cañá Al Alacrán tumbando cañá Recuerdo de mi país, hermano Recuerdo de mi país, hermano ¡Vamos todos! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! Tumbando cañá ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! Tumbando cañá ¡Y se fue! ¡Dijo! ¡Salud! ¡Gracias! 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 La gente corriendo a la red de cobranza sacaron una entrada para el 24, mamá, eh! ¡Gracias! Saber cocinar y saber cantar Tenían dos cosas que yo le pediría a mi diaria, claro ¡Qué lindo, ¿no? ¡Qué impresionante! Excelente, Rubén El 24 vas a... Estás en un lugar... Sociedad de Entrenadores y Jockey En Maronias Bien Echagaray Y José María Guerra Con protocolo ahí El que quiera ir vaya Pero igual Hay espacio para más contrataciones, ¿verdad? Sí, señor Hay espacio por si me quiere llamar Al 095-067-049 Me llaman Y el showman va a actuar en esa noche Hay varios turnos, se sabe El Tibaldo también, por las dudas Y hacemos veto, Rubén También mordemos Pregunta que es frecuente para Rafa Por las dudas Hablamos mucho de viajes Y a mí me sigue impactando ¿Cómo podés seguir disfrutando de viajar Cuando uno, cuando habla con gente que viaja mucho Odia viajar Cada vez que hablo contigo Seguí diciendo que no ¿Cómo haces? Sí, y estoy esperando para viajar Este mes es tremendo Es una droga, en realidad Yo estoy en el aeropuerto volviendo para Montevideo Y ya estoy craneando el lugar a donde voy a volver Y no lo estoy preproduciendo cuando estoy viajando Porque aparte hay un condimento, perdón Rafa Que todo aquel que vive trabajando Habitualmente la gente cree Ah, este va a divertirse cuando va a trabajar Y en realidad pasas horrible No, no es el caso No es el caso No sé si es horrible No, horrible no pasas O sea, el piso Cuando vos conduces un programa de viaje El piso es muy alto ¿Tienes esa carga? Sigue siendo un trabajo No tiene nada que ver Yo siempre digo lo mismo Yo fui tres veces a Ciudad de México Y recién la cuarta vez Cuando fui como turista Pude ir a Teotihuacán Que sería, o sea Yo como turista llego a Ciudad de México Dejo las valijas Caso la mochila Y me voy para Teotihuacán Lo hubiera hecho Cada una de las veces que fui Y no se pudo por tiempo Me si no lo pude hacer Cuando fui como turista, digamos Y no trabajar Porque para vender una cámara En Teotihuacán Tenés que dejar muchísimo dinero Ah, mira Está bien, me parece perfecto No es una crítica Pero tan, no eran No era El poder adquisitivo de la producción No daba No daba No daba, el presupuesto no daba Bueno, y eso también te genera El tema de ser consulta turística De tus amigos y familiares Permanente ¿Has contado en alguna entrevista? Sobre todo acá Sobre todo en el Uruguay Claro Es increíble Sí, obvio Pero conocemos menos El Uruguay Que muchos otros lugares Yo lo que nunca ¿Puedo preguntar una cosa? Sí, obvio Yo lo que nunca sé ¿Cómo descubrí toda esa fiesta? Digo, ¿dónde está esa fiesta? ¿Dónde hizo esa fiesta? Y al principio era más complicado Pero estaba, había un equipo de productores trabajando Y hurgando Y escarbando Después a medida que el programa se fue metiendo En la gente Ya Hoy por hoy Nos avisan de la fiesta Lo único que hacemos es Aparte de que ya tenés la agenda O sea, hoy te invitan y te avisan Y es mucho más sencillo Pero al principio había que laburar Ya que has peinado el Uruguay a pleno, Rafa Muchas veces Con la moto o en auto Queremos someterte a una pequeña prueba Que es mostrarte Destinos turísticos Y que nos digas cuáles Yo vi Y creo que adiviné dos ¿Sí? Señal que es paupárrimo realmente No se fíen mucho de mí A ver A ver, Rafa se adivina en el primer lugar A ver, ustedes juegan en sus casas también con el Rafa Y ahí en la casa GTA ¿Qué es esto? Ni idea ¿No? No ¿Es la piedra campana o no? Correcto Bien, Rafa Entonces sí Melo La piedra campana ¿Esto? Expliquémoslo Sí La golpeás Y no tiene el sonido Una roca común Digamos Muy similar Al de una campaña Mirá vos ¿Por qué está media hueca? No sé exactamente por qué No, no, no No parece hueca Pero Chao Mirá Suena muy De una manera muy Está lindo Un abrazo a la gente de Melo ¿Esto, Rafa? ¿La siguiente qué es? Esto sí Ah, ¿esto es en Rivera? Correcto Sí Es el Valle de Narejo Buena, Rafa Mucha gente dice que es un lugar paradisiego Paradisiego Que vas y quedas loco Paradisiego Es un viaje ir hasta allá para el Uruguayo ¿No? Que para hacer 500 kilómetros para el Uruguayo Es como fuera Era despacio Y para otra punta del mundo Es una locura No se puede hacer Tienes que parar en un hotel En la mitad del camino No Se puede llegar y todo bien Claro En el día y no hay problema Pero es un lugar increíble Muy bien En el medio Sí Y una geografía espectacular Claro, claro Ahí Alturas Es el norte exactamente Y con unas corrientes de agua espectaculares Dos en dos ¿A vos la tercera? Guau Eso Sofía lo sabe Yes Es el Ella está trabajando en este departamento fuerte, ¿verdad? Calera de las huérfanas, ¿no? Bien ¿A qué? La calera de las huérfanas Divino ¿Nunca estuviste ahí? Divina, divina Hace poco fuiste a Carmelo Sí Es en Colonia Claro, es antes de Carmelo En realidad es entre Yendo a Carmelo Es antes de llegar a Carmelo Claro De Colonia a Carmelo Más cerca de Carmelo Exacto Que de la ciudad de Colonia Muy bien Carmelo increíble Va a sonar locura Pero ahí nunca fui ¿No? Destino a próxima, atención Porque hay buena bodega cerca, además Bien Que tiene mucha historia que ver con la calera de las huérfanas Claro, tiene también historia los lugares A ver la próxima No sé si se ve hoy el océano allá atrás No sé Parece océano, no es océano Mirá La foto tal vez depende uno de donde haya estado en ese lugar Ahí estuviste seguro Seguramente Pero no sé, ¿la laguna? Sería del departamento Tacuarembó Ah, el diporá Correcto, bien Rafa O sea que lo de atrás no es el océano, ni mucho menos No Ese era un bosque, ahí un monte Conmigo, conmigo y del táper Un diporá Es increíble El balneario de San Gregorio, ahí Al costadito de San Gregorio Increíble, increíble, increíble Al costado de la ciudad de Tacuarembó O sea, muy cerquita de A cinco kilómetros de la ciudad de Tacuarembó Correcto La siguiente A ver ¿Y ese es el salto del penitente? No ¿O sí? No No 33 Ah, la quebrada de los cuerdos Correcto Tremendo Ahí fuimos una sola vez ¿En serio? Sí Muy bien ¿Y la última? Ah, esa es la meseta La meseta de Artigas Otro lugar mágico Qué lindo que es ahí, ¿eh? Oh, serboso Bien Cinco de seis, Rafa, notable O sea, para ir así, encontrarlo así es mágico Pero también cuando se hace la fiesta de la meseta Que es toda la llegada de los caballos Y todo eso Claro, todo ese simbolismo está fuerte Eso es realmente increíble Aparte son miles y miles y miles y miles De jinetes y caballos Es abrumador, realmente abrumador O sea, verlo llegar Son horas y horas de gente entrando a caballo Es muy fuerte Muy bien Bueno, aprovechando el estado que tenemos varios uruguayos De semirrefrío, semigripe Cómo no conocer este antigripal Que nos acompaña hace más de 20 años Porque si precisás un antigripal Que sea Biogrip Estos sobrecitos Claro que sí Fórmulas combinadas de rápida acción Que calman el dolor Baja la fiebre Reanima y descongestiona Biogrip El más completo El más seguro Siempre podés confiar en Biogrip Fórmulas combinadas con paracetamol Y vitamina C Calma el dolor Baja la fiebre Reanima y descongestiona Biogrip El más completo El más seguro Muy bien Y mientras degustamos Dalois, el espumante Familia Traversa Que está por aquí Lo tenemos todos aparte Para darle unos buenos besos Vamos a aprovechar El acervo que nos ofrecen Los amigos de YouTube Para recorrer El archivo irresistible Y vamos a arrancar Por la comunicadora Y Ex empleada De la agencia marítima Esto es impactante Realmente Y no vamos a ir a su fea Rodríguez Porque trabajó allí Y trabajando Para dicha empresa Tiene que hacer un trámite Una gestoría y demás Y va en taxi Y tiene un episodio En el centro muy interesante Que nos narra Como en PH En Canal 4 Con un ataque de furia Precioso Escuchen Yo venía Hasta acá Con mi llorata Dos carpetas Computadoras Mochila No sé cuánto Y pasa una flaca Semiadolescente En bicicleta Por supuesto Que no miró la luz Y me atropelló Ah, te llevó puesta Me llevó puesta Pero me atropelló No es que me golpeó Ay, me golpeó Me tiró al piso Y todas las carpetas Y todas las carpetas Todo, 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 todo Obviamente la rodilla Toda Frutilla Frutilla Toda, todo Sang No sé cuánto Y en el momento No me había dado cuenta Que era lo que me había pasado Algo me había pisado Pero no sabía lo que era Cuando la miro así Era un ataque de ira Que tenía adentro La miro así Le digo Más vale que te subas A esa bicicleta Porque te voy a moler a palos La tipa quedó así Nunca en mi vida Había dicho esa frase Y nunca más La volví a repetir No sé Es que la cara de horror De la mujer Dije Me voy a volver a pisar Y me voy a matar Pero Qué horrible Igualmente Seguramente No haya sido El verbo moler ¿Verdad? ¿Usaste moler? Moler a palos Nunca en mi vida Había dicho esa frase Qué raro el verbo Moler, claro Te voy a moler a palos Contundente No, no No les puedo explicar Es que no saben En el golpe Que me dio Y canto mi ataque De ira y de violencia Me atropelló Pero yo no sabía Si me había pasado por arriba Un auto Una bicicleta Un camión Un bol Y terminé así Y la gente Viste cuando sentís Como un Claro Se murió Empecé a mirar Y además Caí en el medio 18 de julio Es decir En realidad Me podría haber pasado Después por arriba Un minuto Y qué cosa Te juro Odiosa Me encanta La cuestión De la bicicleta En ciudad Y todo Pero me molesta Cuando no Respetan Digamos Las energías de tránsito Porque está Porque Entonces si me estaba Dando paso A cruzar Amiga No seas mala Pero Creo que Esa mujer No sé Se debe acordar De ti Se debe acordar Si me está mirando Le quiero pedir disculpas Por el ataque de ira Pero que De verdad sepa Que me reventó Bien carajeada Pará Y él está blanqueando Entonces las disculpas Y yo nunca más la vi No sé No sé Pará Sofí Y tampoco me pidió disculpas Ah no Y no si le dijiste Que le ibas a moler a palo Arrancó Bueno me pasó por arriba Con una bicicleta Pero me había dicho Perdona Algo O ayudarte O misión de asistencia Tenía que ser presa Presa O misión de asistencia Tiene razón Ser primaria Pará En qué consistía Tu trabajo De asistente de armador En agencias marítimas Porque uno lee esas cosas Y uno no sabe En qué consisten Las tareas principales Bueno El tema es que La agencia Esa en realidad Se dedicaba A la pesca de marluza negra Tenía barcos De pesca de marluza negra Entonces Las mareas Que es cuando los barcos Salen a pescar Digamos el producto En este caso La marluza negra Eran de 60, 90 días Había hasta de 180 días Entonces Lo que hace el armador Es justamente Armar el barco Hacer el habituallamiento Se le llama Para que se vaya Digamos En esas mareas Entonces claro Es desde No sé La preproducción Digamos Las redes La comida Los permisos de pesca Lo que vayan a necesitar Todos los marineros Y toda la tripulación No solo los marineros Vos tenés que Tenés que tener en cuenta Que durante todo ese tiempo Todo lo que puedan necesitar Tiene que estar ahí arriba Claro Entonces No es un helicóptero Que le llevan No, claro Y repuestos De la mecánica Lo que te imagines Claro Y yo asistente Era el asistente De uno de los que se encargaba De toda esa logística Qué buen laburo Trabajó No, no, no Maravilloso Llegar al cuarto Todas las semanas Era una maravilla Qué increíble Yo disfrazaba de la cholita Genial Ya por haber dicho El término Habituallamiento A mí me alegre Esta noche Bueno, me alegre Excelente Bueno, seguimos Con la gran chef Cocinera, conductora Y también productora Lucía Soria ¿Verdad? Que además de tener Las cocinas de Jacinto De Rosa Tiene la suya Y usted dice ¿Cómo será la cocina De Lucía Soria? Ya la vimos Y la vamos a repetir Con otra Lucía Brocal Auvivo Para hacer unos informales Mostramos la cocina De la casa Y lo más impactante La pasión de Soria Por tener todo a la vista Vamos a mostrar A esto me encanta Todo a la vista Todo a la vista Esto todo Porque si no Ponele Vos estás cocinando Y necesitas una espátula La tenés en el cajón Izquierdo De abajo De a la derecha Las cosas en los cajones Nunca las encontrás Acá necesito espátula O shock Ya está Esto yo hubiera pensado Que es para No Es de pintor Pero son las mejores ¿En serio? Te juro Hay que ir a la ferretería A comprar eso Genial Después están estas Francesitas Que son muy buenas Que si las encuentran En algún momento Me compran una Porque te dura Toda la vida Pero hay Que esté todo ahí arriba Si haces una fritata ¿No se ensucia todo ahí? No ¿No? O junta polvo Ponele Un poquito de polvo Junta Pero no mucho Pero no mucho Y la verdad Es que a mí Yo tengo Todas las cosas Que tienen que ver Con la cocina Me encantan Entonces Y también lo uso mucho Pero creo que A veces cuando Yo no hago tampoco Festivales de aceite ¿No? Trato Porque frito bien Y hago las cosas Como se debe ¿No? Si vas a fritar mucho O ya para arriba Ah, para evitar el salpicón Ahí, claro Este Y a veces se ensucia Un poco lo limpias No pasa nada No Y después tengo como Una colección ahí De aceites, vinagres Que también Me parece importante Tener Importante Escucha Me parece importante Tenerlo a mano Me da como Esta situación De no siempre Condimentar la ensalada Con lo mismo De buscar Variables Y bueno Eso Me parecen lindas Las cosas de cocina ¿Y sos de juntar Chucherías así? Tengo Tengo muchas chucherías ¿Cómo dicen? Le dicen gadgets Ahora, viste que le dicen No, pero vos sabés Todas estas cositas nuevas Que hay Como de, no sé Para sacarle el tulip Del limón Ahí va, ponele Nada No me gustan nada Me parecen cosas difíciles De limpiar Digo, sin sentido Creo que hay que comprar Ciertas cosas Como la espátula de pintor Esa es buena Esa Esa es buena Esa es buena Esa es también Otra hueva Esa es buena Que hay que comprar Todas estas huevaditas Que vos decís Ah, para cortar el huevo Ahí va Cortalo con un cuchillo No entiendo Me gustan Me gusta la vajilla Me gusta la cristalería Me gustan los cubiertos Esto, los aceites Las latas Como ese tipo de cosas Y tengo No sé Para poner el huevito Viste Para comer el huevo Pasado por agua 108 Que a veces cuando tengo Hacer orden Digo, me quiero matar ¿Por qué tengo tanto? Claro, pero también Yo lo uso mucho Para producciones de libros Y esas cosas Cada fotos y demás Muy bien Bueno, seguimos con uno de los Prohombres de este canal Que es un Carlos Rafa Villanueva Que con tanto aire Uno dice ¿Qué agarro del Rafa? Porque hay Un berenjenal de cosas Y me quedé con un episodio Inverosímil De hace siete años Cuando Rafa logra Que el vigente Presidente de la República Ande en la yesi Es solo en Uruguay Pasan estas cosas Presidente, me pide Me pide la intendenta Que se ponga el casco No, no, acá Acá, privado Marchate Marchate Se me despatarra el Pepe Y me muero Del lado Barajalo Si se despatarra Barajalo Es lo único que te pido Me levanta en el programa Abran, abran ¿Cómo está, preci? Metele mano Dada su experiencia Anda porque es noble ¿Usted dice que hay que tocarla un poco? No, bastante Esto es increíble Esto fue hace siete años Mujica era el presidente En realidad Era entonces vigente presidente Por lo que uno escucha de vos Hay como una de decir Esto es increíble que esté pasando Pero también hay un chucho Si pasa algo malo Es una tragedia Después lo charlamos con el productor Y el productor le pasó exactamente lo mismo Que me pasó a mí por la cabeza O sea, en el momento Llegamos a una fiesta En la que había ocho personas Cuando nos estábamos yendo Sin prender la cámara El que estaba en la portera Esto es en un club ahí Abajo del puente de Santa Lucía Un club de pesca espectacular Ah, sí, divino Es espectacular el lugar Es espectacular Y el que estaba en la portera Del club nos dijo Mira que está viniendo el presidente Diez de la mañana era ¿Cómo? Sí que está viniendo el presidente Para acá nos dijo Ahí dimos media vuelta Incluso nos miramos con el Fede Que ya trabajamos hace años de memoria Dicimos, hay que traer la moto O sea, es la moto lo que hay que traer Y esperarlo acá con la moto Y no decir nada Entonces estaba Lo que iba a ser una nota Digamos fracasada Terminaba siendo para nosotros Un golazo Porque imaginate Si nosotros lográbamos subir Al presidente de la república Más allá de que fuera Mujica Pero es la investidura Claro, obvio ¿No? Arriba de la moto Y era un golazo O sea, se iba a hablar toda la semana Bromo Imaginate todo lo que te imaginás Obvio Es un gol Y fue un gol Tremendo gol Y fue un gol El tema es que cuando El presidente Se sube a la moto Y arranca Ahí Ahí lo que se me cruza por la cabeza Es este tipo se cae Claro Se quiebra la cadera Y yo tengo que hacer este programa A Mozambique En ese momento Mujica Tenía un pico de popularidad Recién había arrancado su gobierno O sea Era candidato a premio Nobel Era aquel Pepe Mujica Que florecía Imaginate No, no No metíamos la moto Pero no te digo dónde Porque no Se veía que vos ibas atrás Como casi tipo Y te juro que Y decía Barajalo Es verdad La idea de seguridad Le digo vos Si ves que se vas a caer Barajalo Porque Está todo mal Pero igual Hace tres meses encontré otro lindo Que estás con la calle POU Vigente presidente también En el momento Que lo agarrás Y también Tenés esa cosa El tacto de Es una cosa Donde no podés entrar En una conferencia de prensa Porque te van a mirar Te van a matar los reales Y tenés que intentar sacarlo Y tirarle una cortita Con humor Pero que no sea ofensiva Vos respetás mucho la investidura Le haces una mención sobre el pelo Le mostrás vos que estás quedando pelado Y también lográs Y que él también responde Es increíble Sí Sí Pero es todo lo que vos dijiste Pasa por tu cabeza O sea No faltarle al respeto No hacerle sentirlo incómodo A la persona No faltarle al respeto A la investidura A su ex Caerle simpático Lograr lo que vos querés No arruinarle el trabajo A los demás Claro Porque si yo le voy a ir a preguntar Por la pelada Al presidente El periodista de Canal 10 De Canal 12 De Canal 4 Me van a mirar Me van a querer matar Claro Porque ellos le están preguntando No sé Por el ministerio El ministro de turismo Ponele Y yo le caigo con la pelada Y me van a matar Entonces tenés que encontrar el momento Es un trabajo complicado Qué lindo Pero nos encanta Nos encanta tener ese tipo de situaciones Claro Y si alguno te dice que no Eso se edita Mejor van a exponerlo Ponele Dice que no, no Con el presidente O con cualquier O con cualquier hijo O con cualquier hijo de vecino No quiero No me gusta Es suficiente para Para no hacerlo Obviamente Sí señor Rubén Una pregunta cortita Podríamos que hacer Tanda ¿Cuántos videos de YouTube Tenés subidos? Es una máquina De subir videos en YouTube Es impresionante Les recomiendo que lo mire Hoy casualmente Me llegó un mensaje de YouTube Para monetizarme Bien Rubén Pero no sé cómo es Que hay que hacerlo Pero hay que hacerlo Rubén Ojo No te quieren sacar plata A vos todavía No, no Al revés Es para pagarme Pero no sé cómo es Que se hace Porque tenés que entrar Bueno, no importa Ay Rubén Tengo más de 600 videos Sí, 600 videos Tengo 1300 suscriptores Y este Y hoy casualmente Me han venido a saludar ¿No? Ese es el Ese es el número uno Ese es el número uno Sí, sí Ahí está Esto es hermoso Tiene que mostrar el video Sí señor Qué grande Bueno, tenemos que hacer Un corte a la vuelta Vamos a disfrutar Las habilidades pictóricas Con grandes premios Para ellos en manos a la obra Así que quédense ahí El viernes Acá en la tele Entramos en el segundo bloque De este algo que decir Este viernes, ¿verdad? Y es momento de entrar A jugar al juego de la mano Al dibujo A la caricatura El manos a la obra ¿Cómo es la cosa? Se juegan parejas con parejas De cada lado O sea, Sofía y Rubén Por este lado Lucía y Rafa Por el otro Con lindos premios Porque tiene cada uno Un minuto para dibujar Y que adivine el otro Y hay dos vueltas Y ahí en parte Vemos cómo se maneja Dependiendo del tiempo Y tenemos lindos premios Más premios que siempre Tienen liga ustedes Porque tenemos dos premios Por ejemplo La dupla ganadora Se lleva un lunch Para cinco personas De confetir a Cantegril Estupenda Aparte que siempre Aparte les agradecemos Las dos personas Nos regalan Catering Que los invitados comen Una maravilla O sea que la pareja Ganadora se lleva Dos noches Dos personas En el mejor Cinco estrellas No diría de Uruguay Diría de América Latina Que es Altos de la Arapay Miren lo que es eso Club de Dorsi Hotel Termal Habitaciones con vista panorámica Sistema Ola Inclusive Con alto nivel gastronómico Ocho piscinas de agua termal Exteriores e interiores Spa, gimnasio, jacuzzi Cancha de golf Entenimiento para grandes y chicos Está ahí paseo Hay salón de revivir Es infernal Probá el estilo Altos Relax, descanso Y diversión en Altos de la Arapay Punto com Está la web Para más datos Reservas Y hay nada más Bueno, arranca jugando La ala izquierda En la pantalla de la tele ¿Quién quiere arrancar? ¿Sofía o Rubén? ¿Quién dibuja primero? Primero la dama Rubén Bien, tiró el gole Estás tirando al muero Sospecho que Sí, sospecho que Deslindó responsabilidad Más que hacer Sí, porque además Soy malísima dibujando Así Sacás del idioma Te tocó Una expresión Una frase Es buenísima ¿Dónde está el libro? Ahí está ¿La verá? ¿Por qué? No, por las dudas Que aquel pispé, ¿verdad? No, ¿qué vas a pispiar? ¿Sí? ¿Qué te tocó? Ay, qué larga Aparte Rubén Vas a tener que remar Como un duque La expresión número 2 Hace Sofía Rodríguez En 3, 2, 1 ¿Ves? Top Esa es hermosa La cantidad de palabras Bien, Sofía Me gusta Ay, ¿cómo hago esto? Hay que dibujar una cosa Y capaz que sale Pará ¿Listo? ¿Hay tiempo? Hay tiempo Quedan 42 segundos ahora Es imposible La expresión era Sí, es una frase Una expresión popular Bien, bien Ah, es excelente el dibujo Va bien, va bien Va bien A ver Es una comunicadora Toro Cuerno Cuerno Vaca Es una expresión Que tiene el toro adentro Toro El toro Por la guampa Falta el verbo El verbo, el verbo La primera El toro Agarrado por Agarrado Es Estás casi adentro, Rubén Cinco segundos Te falta el verbo Qué pena, no llegaron Dale Qué pena que no llegaron ¿Cómo es la frase? Ay, Rubén En la orilla Tomá el toro por las guampas Tomá el toro por las guampas Tomá el toro por las guampas Tomá el toro Atención que Sofía Es muy competitiva Mi toro era buenísimo Mi toro era malísimo No, no, no Estaba muy bien No, parecía una vaca No puedo dibujar Porque por las manchas Parecía una vaca No, le toca al equipo Estuvo muy bien Estuvo muy bien ¿Quién empieza? Como quieras, Lu ¿Estás vos? Lu Estás muy larga Tomá el toro por las guampas Tomá el toro por las guampas Por una palabra, Rubén Qué infamia Y salió Tomá el toro por las guampas Una ocupación Un trabajo Un oficio El número 3 Y te digo 3, 2, 1 Top Soria Ocupación Qué lindo Los foforitos Lu, cómo te quiero Sí, Malabarista Adentro Perfecto Malazo Tomá el toro por las guampas Malabarista Claro Increíble 1 a 0 abajo Rubén Voy a terminar mal No te tienen fe a Rubén Para esta No, no Tenés que dibujar Tenés que adivinar una acción Perfecto Un verbo sería en realidad La acción número 1 Rubén dibujan 3, 2, 1 Top Perfilate un poquito más Rubén Así si podés Para que vean más La cámara y Sofi Ay Rubén Guambi El picaresco Rubén Está bien Inflar el globo 35 segundos Es excelente Cuando vean Cuando vean Bien Rubén Es por ahí Boxear Boxear Pegar Golpear Cachetear Abofetear Claro Es muy grande En proporción Tal vez Por eso Tiene el mismo tamaño Que la cabeza Es impactante Pero podría pasar Va a ser una mujer operada Se van 5 Arriesgue Un verbo Una acción Boxear Pegar Brazo Amamantar Estaba clarito Sofía Disculpame Que te lo diga Pero estaba clarito Mirá la amamantada Que se está pegando Es más grande La mamá Que el bebé Es una amamantada De campeonato Hermano Y es más grande La mamá Que la cabeza De la señora Muy bien Rubén Al principio Era como un pajarito Pero muy lindo Y esto Rubén ¿Qué sería? Una palabra Una palabra Ah la palabra Sofía Gran faena Bueno Tiene toda la chance El ala derecha Rematar Rafael Boxear ¿Qué? Qué mano pesada Perdón Perdón ¿Precíamos un boxeador? Esta la miré con cariño No sé por qué ¿Qué te toca? Una acción también Acción Acción La número 3 Dibuja Rafa En 3, 2, 1 Absurdo Ok Top Arrancó Una palabra ¿No? Omar ¿Qué parecía? Amamantar de vuelta No puede ser Hablar Charlar 40 segundos quedan Está muy bien el dibujo A ver Pará No hay palabras ¿Dónde estás? Dale que me corre el tiempo Pará que perdí la tarjeta Es una estaría para dos personas ¿Dónde? Acá está Acá está ¿Es una sola? No Ahora sí Ahora sí Dos palabras Comer chicle Masticar chicle Hacer globo Hacer burbuja Una sí, otra no Globo sí Globo sí Inflar globo Adentro la hora Qué increíble Muy mala la mía Horrible la mía Es muy buena Qué abusadores Qué abusadores Claro Por la altura Rafa parece inflar Por la nariz Que tiene muy arriba El globo Y este dibujo Y el anterior Fueron bastante similares Claro, claro Podrías haber dejado El de Rubén Y adivinaba Lucía Igual dibujas muy bien Escuchame Sí Un peinado medio romano Griego Sí, sí Una cosa así El peinado era importante Es un peinado muy romano Ligar los dos Porque llevan El catering De Pasar uno para ti Y pasar uno a Rafa Se llevan el catering De Cantegril 2-0 abajo Que ahí levantaba Rubén Y eso fue una pena Pero Tenemos también El premio de Garapé Esto es mucho Pero los podemos invitar Lu Sí, obvio Es una infamia Les pido que No, de ninguna manera Se pongan de pie De ninguna manera El premio se lo lleva Lucía ¿Lo puedo hacer? Sí, que ya ha pasado Es Moris lo donó Por ejemplo Por supuesto Sí, el premio se lo lleva Lucía Ay, Rafa Qué buen compañero Por favor Quiero hacerse jugar contigo Si ustedes dicen así Yo retiro Muchas gracias Por favor El premio se lo lleva Lucía Llegó a la Sofía Lucía Llegó a la Sofía No vamos No vamos El fin de semana de chicas Me parece brutal Claro El fin de semana de chicas Pero ¿cómo? Ha pasado Hay gente que ha tiroteado Bueno, no quiero nombrar la reja Pero hay gente que ha tiroteado Invitadas para ir No, no, no No, no Pero este no sería el caso No es mi caso No es tiroteo Es de amistad ¿Verdad? Porque este No es mi caso Son gente de bien Estoy comprometido Lucía también Conozco a su pareja aparte Muy bien Bueno, avisos parroquiales Hacer anuncios varios Sophie, nos contaste algo del proyecto Tres Almas Contanos un poco de qué es Cómo se puede ver Cómo la gente se lo sigue Tres Almas en realidad Es uno de los proyectos Que estoy armando Es básicamente Se trata de contenido audiovisual Para redes Que transmite experiencias En nuestro país La idea es que Encontrarnos en todos los lugares lindos Que tiene para visitar Uruguay Empezamos con una edición Carmelo Donde hicimos la ruta De las bodegas de allí Hay abundantes Es hermoso Y en realidad hay como Esa cuestión Que no sé por qué sucede Pero en muchos países del mundo pasa Que en general se mira al este de las ciudades O de los países en este caso Y no tanto al oeste Y en Uruguay repasa eso Como que te vas a fin de semana Y te vas al este Era la explicación El oeste de Montevideo es bestial Y el oeste de Montevideo es bestial Y el oeste de Uruguay es simple Vos llegas a Carmelo y no podés creer No podés creer el desarrollo que hay Y la cantidad de cosas que hay para ver Y lo distinto O sea podés disfrutar de campo Podés disfrutar de ciudad Podés disfrutar de vino De gastronomía Paseos a caballo Playa Hoteles boutique Yo qué sé Hay tanto Y en general no se conoce Mucho más conocido y explotado Por nuestros hermanos argentinos Exacto Obviamente Que por los uruguayos mismos Pero mueren con Carmelo Y el uruguayo como que hace relativamente poco Está empezando Y bueno empezamos por ahí La idea es Para redes De ir Es para contenido para redes Sí para Instagram en general Muy bien Puntualmente Brillante Bueno en tu caso Lu Los restaurantes como siempre A pleno Acinto abierto de lunes a sábados Este al mediodía Por ahora solamente Pero estamos ahí al firme Está muy lindo Y después con Rosa Estamos desde la ciudad vieja Y también en Positos Con delivery fuerte Delivery fuerte Y también ahora Este ya preparando ahí Una vereda muy linda Para en Positos Para cuando salga un poquito el sol Para poder Mirá Recibirlos con más espacio Y un lugar lindo ahí Para que coman una pizza rica Y cada vez sumando más productos Así que chequense eso Que está bueno Y el miércoles Después de Pegado Telemundo La final de Fuego Sagrado Exactamente Este ¿Cómo es la dinámica? Arrancan los tres que están Sí Arrancan los tres que están Y Hay dos desafíos Uno En el cual uno queda afuera Y después dos Hacen la gran final Ay mamá Sí Con un desafío complejo Este ¿Qué lo puedo decir? Yo tengo ¿Sí? ¿Cuál es? Tienen que hacer ellos Su menú personal Ah Su O sea Lo que realmente quieren hacer Como con una picada asado Un plato más llenador Y después un postre Yo tengo mi corazón Con Juan José Poco Es mi feriante Gran valor JJ Un gran Tremendo El puesto que tiene Con las familias Al amarillo Y Alejandro Está divino También Y los tres están hermosos 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 Bueno así que aprovechen Una pena de poner playmarcha ese día Pero bueno yo después Te pido la cuenta ahí Tal Hay que grabar menos Y se acumula Uno pierde y gana todo el tiempo Al mismo tiempo Es dramático Bueno Rafa Lo tuyo es Súbete mi moto Y la ruleta Renovada La ruleta Pleno Si hace nada La semana pasada Empezaron a salir Ya programas Con banda en vivo Y con algunas cositas más Que enriquecen un montón A la ruleta Y le dan mucha emoción Al programa Al punto de que Realmente hasta el final No sabes quien Quien puede ganar Que es lo que está muy bueno Pero a mi lo que más Me entusiasmaba Me tiene de verdad Es tener la banda En piso Que nenes aparte Los tres Yo amo la música Para mi es fundamental En todos los ámbitos De mi vida Y tenerlos ahí A estos tres monstruos Es realmente Le aporta infinitamente Al programa Porque surgen cosas Porque viene Sofía a tirar Y me dice que es No sé Fanática de los rolling Y yo ya escucho Arranca Aparte le tiras una banana Así Sí Los pibes dicen Sí a ver como Martín le pone cara al chapa No sé qué Prum prum Cuando querés acordar Están tocando Es increíble Increíble Así que sí Estamos recontra contentos Con la ruleta Y la moto Que sigue Que ya están Ocho años ¿No? Sí Creo que sí Es una demencia Sí Vamos a cumplir nueve Ahora en enero Un programa de verano ¿Verdad? Un programa de verano Un programa de verano Un verano solo Va nueve añitos Trece programas Trece programas Un programa de verano Un programa de verano Y ya llevamos casi nueve años Tremendo Bueno y hablabas de música Con la banda Rubén A pleno Ya diste el teléfono El canal de YouTube Rubén O la web El showman El showman Rubén Voy a verano Ese es el canal de YouTube Es así Sí Sí Este Hice Hablando de proyectos Hice un proyecto ahora Hace poquitito El mes pasado Sí Que hice Viajé por el interior Y aproveché a actuar Llevé el parlante Mi amplificación Y este Y estuve en Mina Cerro Largo Estuve en Melo Más bien En Cerro Largo Este Estuve en 33 Río Branco Yaguarón Y este Y volví Y actué también Además de pasear Actué Aprovechaste Pero trabajo mucho más En fiestas particulares En despedida A misma hora en octubre Y septiembre Tengo cumpleaños Vuelven los eventos Por fin Rubén Dios quiera Dios quiera Y bueno Y hay un proyecto Vamos a ver Eso si está un poquito lejano Para el año que viene Que es este Ir a España Y a Miami Vamos a ver Bueno como yo les prometí Cumplo el lunes Armarme el grupo de Whatsapp Yo les dije son 5 días Así que como les prometí El grupo se elimina el viernes Lamentablemente Pero la promesa Es promesa Agradecemos a Brookfield Y a Luis Amore Por las batas divinas Y aprovechamos a qué A brindar Con qué Con Daluá de Familia Traversa Que tiene una entrada En boca fresca y afrutada Con una acidez equilibrada Y un final Con retorno de aromas De crianza Es el compañero perfecto Para algunas comidas O encuentros como estos Salud con Daluá El espumante De Familia Traversa Y todos los invitados Se llevan una botella de regalos ¿Sí? Por lo menos para que Muchas gracias No se sientan tan en desmedro A los cuatro un placer Muchas gracias por venir Gracias por la invitación A ustedes por estar ahí En sus casas Se viene Colón Luego Showmatch Esto no es Showmatch No llama que bien La prehistoria Sigue siendo Showmatch La Academia Fue con la Academia Me llama Rocava Pedro Pero bueno en fin Gracias por estar ahí Hasta el próximo viernes Chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!